Durante esta jornada y la siguiente se desarrollará el foro, el cual dio inicio con una conferencia del director del museo, Jorge Fernández. Yo pienso que es importante de vez en cuando hacer un acto y explicarle lo que ha sido el museo de tantos años, son 110 años, no es cualquier edad. Y todo lo que se ha hecho, toda la gente que ha pasado por aquí, sus metas, sus estrategias. Y yo pienso que es algo importante que se pueda ver también los trabajos de todas las áreas, restauración, conservación, centro de formación, educacionales, de pensar cómo se puede trabajar desde todos estos aspectos. El 8 de diciembre abrirá el evento El Curador de las Colecciones Surgimiento del Arte Moderno, 1927 a 1938, y Consolidación del Arte Moderno, 1938 a 1951, Roberto Cobas. Una veintena de ponencias centrarán los paneles que, además de tratar sobre el coleccionismo institucional y el trabajo científico con las colecciones, abordarán acerca de la mediación educacional en los museos. Los ponentes disertarán sobre los acercamientos a las nuevas plataformas y sus experiencias comunicacionales para estas sedes de arte y sus tesauros. Durante los dos días del coloquio, expondrán sus recientes estudios especialistas de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, la Universidad de las Artes, la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, el Museo Nacional de Artes Decorativas, así como el Registro Nacional de Bienes Culturales.